Hola a todos y bienvenidos otra vez a Ideas Házelo Tú Mismo Hoy les traigo una idea que es perfecta para hacer un regalo para un amigo, nuestra mamá o cualquier otra persona es un brazalete con un nombre, vamos a escribir nuestro nombre o el nombre de la persona a quien se lo vamos a regalar es súper fácil de hacer y muy lindo, ya les muestro cómo se hace para hacerlo necesitarán estas perlitas o unas perlitas como estas debo utilizar estas de estrellitas, de colores y también estos cubitos con litras voy a escribir Eva para regalarle este brazalete a mi amiga Eva, por supuesto si bien, tengo más estrellitas, ustedes pueden utilizar lo que deseen y este hilo estirable, también voy a utilizar este ganchito para ayudarme y necesitan por supuesto una tija colocamos el hilo a través de este agujero ¡Gracias! 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 y así va nuev5 y así va nuev5 y así va nuev5 y así va nuev5 Alegre una pérdita sobre el nudo para que no se vea. Y ya está listo, como vieron es súper fácil de hacer, me parece que es una idea perfecta para hacer un proyecto con los niños, un pequeño proyecto de arte. Pueden usar todas las pérditas de un solo color o usar todas pérditas diferentes, eso quedaría bastante cool. Y pueden escribir otras palabras como amor, feliz cumpleaños, te quiero, cualquier otra cosa que se les ocurra. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial, esta idea. Si fue así, no dejen de darle un like. Escriban un comentario lindo en la parte de abajo y no olviden suscribirse al canal. ¡Hasta la próxima!